Bueno amigos, hoy en mi día de campo, de Rally Pro, voy a hablaros de la circulación peatonal por las aceras. Voy a, mi cabeza la voy a poner un momento en medio de una ciudad por las aceras y luego voy a continuar haciendo este recorrido de off entre barro, nieve, hielo, que se está convirtiendo en algo divertido, ¿no? Bueno, deciros que el título cuarto del Real Decreto 1428-03, el Reglamento General de Circulación, del que tanto os hablo en muchas ocasiones, en el artículo 121, nos está hablando de la circulación de los peatones por las aceras. Hay una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta, los peatones tienen que circular por la acera de la derecha, ¿vale? Los peatones tienen que circular por la acera derecha. Si lo hacen por la de la izquierda, pierden preferencia, tienen que ceder el paso a los peatones que circulan en el sentido de la marcha, me refiero. Si el peatón va caminando en el sentido de la marcha, tiene que circular por la acera de la derecha. Si lo hace por la acera de la izquierda, es diferente a los arcenes, ¿eh? Cómo se emplean los arcenes por los peatones. Si lo hace por la acera de la izquierda, pierde preferencia. Y luego hay una serie de cosas que son importantes. O sea, si llegamos a un conflicto con otros peatones en medio de una acera, que si me dejas pasar, que si no me dejas pasar, que si etcétera, etcétera, y llega la guardia urbana, la policía local, tiene que resolver en base a ese artículo, el 121, el Real Decreto 1428-03, el conflicto. Y además puede proceder a la denuncia, ¿vale? ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Un peatón se puede parar en una acera y bloquear el paso? Os dejo un momentito para pensarlo. ¿Un peatón se puede parar en una acera y bloquear el paso? Pues no. Un peatón no puede pararse en una acera y bloquear el paso, ¿vale? Hay cosas muy interesantes en este artículo 121. Vamos a hacer un repaso cortito de estas cosas. Que todo peatón debe circular por la acera de la derecha. Y que no puede pararse en la acera obstruyendo el paso. Y advierte también que las únicas razones para pararse en una acera obstruyendo el paso es para subirse en un vehículo, por ejemplo un taxi, o para cruzar la calle. Estas cosas son importantes saberlas. ¿Hasta qué punto llega a regular el tránsito, la circulación, el tránsito peatonal, la circulación de personas, de vehículos, el propio Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428 del año 2003, y el Real Decreto Legislativo 6.2015. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si somos peatones y circulamos por la acera de la izquierda, no tenemos preferencia con relación a los que circulan por su mano, por la acera de la derecha. ¿De acuerdo? No tenemos preferencia. Tenemos que ceder siempre el paso. Y luego, pues me gustaría recordar unas costumbres básicas en educación vial, ¿no? Son muy sencillitas. Y luego sigo con este marrón que me queda delante de nieve, barro y hielo. Son muy sencillitas, mirad. Las personas mayores, los hombres o mujeres que arrastren el carrito del niño, los hombres o mujeres que lleven el carrito de la compra, ¿no? Bueno, este tipo de personas al repartidor que va con, por favor, hay que facilitarles el tránsito peatonal. A mí me preocupa mucho cuando el repartidor, cargado hasta arriba, tiene que estar esperando a que pase la gente que está disipada en el universo que le rodea, no preocupándose del que tiene al lado y del problema que tiene al lado. Y está el pobre hombre intentando subir la acera con 200 kilos de peso y la carretilla. O me preocupa mucho que personas mayores tengan que bajarse de la acera para dejar pasar a los jóvenes, ¿no? Y dices, bueno, estas personas con 80 años, 90 años, ¿sabéis los problemas que hay con el tema de caderas, de óseos, de caídas, de cálculo de distancias, de motricidad, de articulaciones, etcétera, etcétera? Y que no le facilitemos el tránsito. Yo creo que entre todos tenemos que imponer reglas más allá de lo que dice el propio Reglamento General de Circulación o la Ley de Seguridad Vial. No quiero ser un talibán extremista en esto de la seguridad vial, ni mucho menos, pero sí creo que tiene que preponderar el sentido común y la educación, el respeto hacia los demás y la preocupación por los demás. El individualismo, creo que hay que desterrarlo, de este mundo de, pues de no sé qué, de este mundo que que nos está convirtiendo la sociedad en un desastre y que estamos dejando en herencia a nuestros jóvenes un desastre. Bueno, acordaros de lo que dice en preferencia peatonal. ¿Quiénes tienen preferencia de los peatones? Los que circulan por la acera de la derecha. ¿Por dónde hay que circular? Por la acera de la derecha. ¿Se puede circular por la acera de la izquierda? Sí, pero no tienes preferencia, nada más, no pasa nada más. Y luego, cosas importantes. ¿Te puedes parar en la acera? No puedes pararte en la acera y obstruir el paso. ¿Para qué puedes pararte en la acera? Pues para subir a un vehículo, como dice la ley, la propia ley, o para cruzar la calle. ¿Vale? Detallitos que hay que tener en cuenta de lo que dice la ley, que a veces sorprenden, ¿verdad? De estas pequeñas cosas que dice la ley. A veces sorprenden. Fantástico el recorrido de hoy. Venga, chicos, voy a hacer este recorrido a ver qué tal. ¿Vale? A ver si no me caigo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Bien, tranquila. No, yo, no, no. No, 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 no, no. No le peyn simple, no. Esto lo quería que public QUE works. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha y cuando circule por la acera o paso izquierdo debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo. Gracias por ver el video.